El grupo integrado por 21 médicos, 16 enfermeros y un coordinador de logística fue recibido por el embajador de Cuba en ese país europeo, José Carlos Rodríguez. Este es el segundo contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Riff, enviado por Cuba a solicitud de las autoridades italianas. El anterior, compuesto por 36 galenos, 15 licenciados en enfermería y un especialista en logística, labora desde el 22 de marzo último en un hospital de campaña en Crema, ciudad de Lombardía, de unos 34 mil habitantes. Un comunicado emitido por el embajador de Cuba en la península itálica, José Carlos Rodríguez, señaló que esta nueva acción de colaboración cubana con Italia responde a una solicitud del presidente de la región Piamonte, Alberto Sirio, a partir de la positiva experiencia de la primera brigada.